¡Grabos! 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 ¡Buenas! ¡Vuelta! ¡Buenos! 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 Prepá les de los rostos de Kinoa cupardi y emp jóvenes en la Pizza. ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Sama hijau, Ong! ¡Ya, Ong! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Mitri! 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 ¡Mantap, mbak! ¡Dipengar di leher angsang! ¡Mitri! ¡Mantap! ¡Mantap, bro! ¡Keren, keren! ¡Mantap, bro! ¡Mantap! 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 ¡Suscríbete! ¡Pues por ver! ¡Pues! ¡Me gusta! ¡Qué rato! ¡Como estás haciendo esto! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy va, zaklat block! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué significa mas llorena su Malo? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!